Una semana después de provocar un mortal accidente, se entregó a las autoridades el presunto responsable. Pasamos ahora con Daniel Benítez desde la cárcel del condado. Félix Alejandra, muy buenas noches. A esta hora el sospechoso continúa atrás de las rejas y según conoció América Noticias, es la segunda vez que este individuo es arrestado por causar un accidente de tránsito donde una persona pierde la vida. Esposado y vistiendo pulver blanco y pantalón azul, entró a la cárcel del condado. Justin Michel Midolo, un hombre de 35 años de edad y que según las autoridades presumen, era el chofer que hace ocho días causó un trágico accidente de tránsito, donde perdió la vida Lucía Hernández, una mujer de 37 años de edad y madre de cuatro hijos. Para Midolo estar tras las rejas no es algo nuevo. No hace mucho, cumplió ocho años y diez meses por la misma cosa. Así que tristemente, el señor salió para la calle a conducir un auto y le quitó una vida a una persona. Para la familia de Lucía, el arresto de Midolo no calma el dolor que viven, pero sí les asegura justicia en este dramático caso. La víctima mortal iba de regreso a su casa tras hacerle una compra a su hijo de tan solo meses de nacido, cuando presumiblemente Midolo, al volante de un Mercedes Benz negro, envistió el auto de la mujer peruana en una intersección de Miami Gardens Boulevard. La víctima salió proyectada a través del parabrisas. El abogado del sospechoso en todo momento se ha comunicado con las autoridades. Pedimos la máxima justicia a las autoridades. Si es una persona que ha cometido ya con este doble delito, pues no sé cómo llamarle a la persona. Va a haber muchos años presentado él en corte. La familia de Hernández también pide ayuda para que se agilice el proceso de entrega de visas a sus familiares en Perú. Que se ponga la mano en el pecho y que piense y que diga para que lo vea a los niños y que le dé el último adiós a su hija. Y las autoridades confirmaron a América Noticias que tienen en sus manos un excelente caso contra Midolo y que todavía se investiga si el conductor manejaba bajo los efectos del alcohol. Yo soy Daniel Benítez, continúen con más en el estudio.